En el pecho, ahora se va a ser movilizado único por un lugar español. He cerrado los ojos, veo el lorenzo, con puritas azules, con azulejos, casitas de colores, gracia infinita, vidas con golondrinas, a la tía Lorica. Árboles milenarios, el mar enfrente, porque niña la vieja, ven los sidentes, los bracitos abiertos de una tabaralla, he cerrado los ojos, veo tu playa. Mi corazón contigo se crea, ahí te lo mando con la marea. ¡No, no, no, no! Tengo el mapa del tesoro de la isla de tu cuerpo Y juro por Dios que sueño de noche en tu gama Y el mar de sábanas blancas que rompen contra tu puerto Ya a la orilla de tu alta baja Soy la rosa de los vientos que despeima tu melena Y tu labería llena que inunda mi gama Y me recibe en la noche donde callar yo quisiera Ya no soporto esta pena Que tengo de tiempo que te encuentro la desopendiente que es usarte en tu gama Y puede ser que mañana te quede ser verdadiente Y de así por que ocurriera contigo, contigo me da su gama Y de así por que ocurriera contigo, contigo me da su gama Y de así por que ocurriera contigo, contigo me da su gama Y de así por que ocurriera contigo, contigo me da su gama El río de la cafetera con agua fresca del pozo Ven pa' acá, vaya un rato, vaya a probar el café sabroso El río de la cafetera con agua fresca del pozo Ven pa' acá ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos!